Música Baranda, rampas y deslizaderos se integra en la pista o parque de skateparks que se puso al servicio en el sector al año al coliseo Lorenzo Alcantuz con el piso bueno que dieron a la obra el mandatario de los angileños y el director del instituto municipal de deportes los practicantes de esas actividades extremas podrán disfrutar de ahora en adelante de las piruetas, saltos y trucos que quieren realizar allí fue construida en concreto reforzado son unas rampas de 1.20 de altura que son las rampas para principiantes ya las rampas de 1.50 ya es para semiprofesionales y las rampas de 1.80 de altura son para profesionales lo que se busca con esto es incentivar a los jóvenes de que practiquen el skatepark que es un deporte muy novedoso es un deporte muy bonito y somos afortunados porque es la segunda pista que se construye en Santander entonces es algo muy novedoso es algo muy bonito y es una forma de incentivar el deporte en San Gil antes de utilizar la pista es necesario acatar algunas normas mínimas de seguridad sobre todo en los principiantes ya que por tratarse un escenario nuevo en la región es indispensable que primero se adquieran de estar esas habilidades para sortear sin contratiempo los montículos es un espacio muy importante en las cuales estamos vinculando nuevas disciplinas deportivas para estos jóvenes que mira hasta muchachos del socorro vienen a practicar porque allí no tienen esta pista aquí con 19 millones de pesos se logró hacer esta pista de skate en las cuales tienen todas las exigencias profesionales para poder realizar y para poder practicar este deporte que se llama el skate de esta forma aquí pueden venir los muchachos, los jóvenes, los niños, los adultos a practicar con su patineta y con su bicicleta de BMX quiero ser muy reiterativo en lo siguiente que los muchachos que vengan a practicar en esta pista corre bajo su responsabilidad cualquier inconveniente que se presente ya que ellos mismos saben que es un deporte de alto riesgo que es un deporte extremo pero que lo estaban solicitando los muchachos y de esta forma vamos a seguirnos vinculando con deportes y disciplinas nuevos en nuestro municipio otro campo deportivo que recibió de ecuación fue el estadounidense de Alfonso del Palomo Silva teniendo en cuenta que los jugadores disponen desde los últimos días con un mejor lugar para esperar que el técnico del equipo le diera oportunidad de saltar a la cancha calmar la impaciencia de ser titular será más fácil con el confort que representan los bancos de los suplentes ya en la Villa Olímpica pues nosotros logramos hacer también el sueño de arreglar los bancos para los suplentes con sus domos respectivos quedó mejor que las del Metropolitano y adecuar de una vez el sistema de riego para la gramilla natural allí con 17 millones 500 que se lograron inyectar estos recursos importantes para adecuar este escenario deportivo ya que tenemos un buen escenario acorde a las necesidades de los deportistas los futbolistas en lo que tiene que ver con el fútbol pues logramos hacer este proyecto la gestión que afectó el director de Inter San Gil Armando Villarriz ante la administración municipal propició que varios accionarios deportivos hoy tengan unas condiciones adecuadas para su uso de計画ación municipal propició para su uso y vamos a hacer este